Vas a salir por primera vez a estar con otros cerros, o con quien quiera. ¡Hombre, Sakura! ¿Y qué pasa? ¿Y dónde vas? Voy a ir controlando un poco. ¡Hombre, Dios mío! ¡Hombre, Dios mío! ¡Hombre, Dios mío! ¡Hombre, Dios mío! ¡Qué bello! ¡Hombre,avais! ¡Hombre, Dios mío! ¡Hombre, Dios mío! ¡Hombre, Sakura! ¡Hombre, hermano! ¡Hombre, Sakura! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.